Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer tamales con garbanzos y costilla de res. Poner en suficiente agua los garbanzos por toda la noche para que se hidraten. Así están al siguiente día. Los voy a enjuagar. Pongo a herver agua. Cuando está hirviendo, agrego los garbanzos y dejo cocinar a fuego alto hasta que estén blandos. Es importante agregar suficiente agua. Estos garbanzos estuvieron en 30 minutos. En ocasiones podrían tardar más o menos. Dejar enfriar, tirar el agua y pelar los garbanzos. Ahí ya estoy pelando los garbanzos. Así quedaron los garbanzos. Ahora vamos a preparar las hojas para los tamales. Esas son las hojas, las hojas de guineo o de plátano. Las estaré cortando en pedazos medianos. A veces las hojas vienen sucias con lo mismo de la huerta, pero estas estaban limpias. Como quiera las estuve limpiando un poco. Las hojas tienen revés y derecho. El tamal se hace en el lado revés para que cuando se envuelve, se hace el tamal, quede del lado derecho. Ahí estoy cortando la orilla. Se le quita esa vena para que cuando hagamos el tamal, no se rompa la hoja. Vamos a asar las hojas. Así como están mirando, hice con todas las hojas. Hay que moverlo un poco. Cada tamal le vamos a poner un pedazo de aluminio y un pedazo de hoja. Originalmente los tamales se hacen en pura hoja. No lleva aluminio. Esto se hace para que hagamos más tamales con menos hojas. Un pedazo de aluminio. Un pedazo de hoja. Ahí le estoy mostrando. Ahí el revés. Y el otro era el derecho. Cuando hagamos los tamales, lo vamos a empezar a hacer el tamal, no de la orilla donde se cortó la vena. Al menos yo así lo hago. Si no me entiende lo que le digo, trate de mirar lo que estoy haciendo. De ahí no vamos a envolver el tamal, sino del otro lado. Esa hoja está un poco diferente, pero haremos el tamal del lado más ancho. Ya tenemos todas las hojas. Ahora vamos a preparar la carne. En una olla con un poquito de aceite, la ponemos a precalentar. Agregamos ya la carne sin huesos y lavada. Dejo sellar por unos minutos. Cuando está sellada, le voy a poner la tapadera y dejo cocinar a fuego medio, por unos 20 minutos aproximadamente. Para la salsa de la carne o recaudo, tostar semilla de calabaza, semilla de ajonjolín. Cuando está tostada o dorada, lo vamos a sacar y reservar. En otra sartén, agrego un poquito de aceite. Voy a agregar ajo, cebolla, tomates, chile ancho o ajillo. Los chiles los lavé, los dejé hidratar en un poquito de agua. Luego les quité las semillas. Dejamos a que se suavicen aproximadamente por 5 minutos. Voy a agregar las semillas que ya están doradas. Y media taza de jugo de naranja. Si no ha hecho así los tamales, le invito a que los los trate. Quedan muy deliciosos. Y si, lleva mucho trabajo, bastante tiempo hacer tamales. Pero hacerlo de vez en cuando. Lo vamos a moler a licuar con media cucharadita de comino y una cucharadita de cacahuate. Cuando ya esté licuado, que ya esté molido. O lo vamos a estar licuando en agua lo necesario. Aproximadamente 1 o 2 litros. Cuando ya está licuado, vean ahí, lo estoy colando. Y se lo agregamos a la carne. Voy a agregar ejotes y sal. Desde que empiece a herver nuevamente, lo dejaré aproximadamente unos 20 minutos. Ya que la carne se terminará de cocinar cuando se cocine junto con los tamales. Un pedacito de chocolate. Esto ayuda a reducir el acidez. Y le da un especial sabor a la salsa o recaudo. Después de unos 20 minutos más, la carne está lista. Y reservamos. En una olla, dos tazas de aceite. Una cebolla mediana. Dejar dorar. Y cuando está dorada, le quito la cebolla. Y reservamos el aceite. Vamos a preparar la masa. Tres medidas de las que le estoy mostrando. Es harina de maíz. Harina de maseca. Una cucharada sopera de consomé de pollo. Tres cucharadas soperas de sal. Voy a agregar dos sobrecitos de ese consomé. Que tiene achiote. Le da un bonito color a la masa. Recuerden los condimentos. Y la sal es al gusto de cada quien. Agregar el aceite. Estaré ocupando aproximadamente 6 litros de agua. Para amasar la masa. La masa la podemos amasar. Con una cuchara. Ya van a mirar. Yo me estuve ayudando de un batidor. Para disolverla más pronto. También podemos hacerlo con las manos bien limpias. Hasta disolver. Que no quede ningún grumo. Ahora mismo. Puse a herver agua. En una olla donde voy a cocinar la masa. Aproximadamente un litro y medio de agua. Cuando el agua esté hirviendo. Vamos a agregar la masa que estamos preparando. Si es primera vez que estás en este canal. Te invitamos a que te suscribas. Active la campanita donde dice opciones todas. Para que youtube te notifique. Y ya está lista. Y ya está listo. Vamos a llevarla al agua hirviendo. Y ya está listo. Muy importante no dejar de menear. De revolver. Para que no se vaya a pegar la masa. O ahumar. A fuego medio alto. Después de aproximadamente 15 minutos. La masa está lista. Dejamos enfriar un poco. Para hacer los tamales. Así quedó. Ya tenemos la masa. La carne. Los garbanzos. Las hojas. Y empezamos a hacer los tamales. Yo los hago grandes. Primero agregar la masa. A la hoja. Y al aluminio. Y ahí al gusto. Puedes agregar salsa. Carne y ejotes. Usualmente los tamales salvadoreños. Llevan papa. Yo no les voy a poner. En esta ocasión. Porque les voy a poner garbanzos. Y empezamos a envolver. Si te está gustando el video. Te invito a que nos. Apoyes. Dándole un me gusta al video. Y compartiéndolo. Voy a hacer otro. Y lo mismo. Anteriormente a este video. Hice. Tamales de frijol. Los hice de masa cruda. Si te gusta pasar a mirar. Dejaré. En el primer comentario fijado. El link. De los tamales de frijol. Estos tamales. Quieren bastante tiempo. Para poderlos hacer. Y también. Este. Llevan un poco de trabajo. Pero hacerlo de vez en cuando. Me han preguntado. Si los tamales. Se pueden hacer. Solo en aluminio. Ya que. Donde viven. A veces. No encuentran. Las hojas de banano. Las hojas de. De plátano. Y si. Se pueden hacer. Solo en aluminio. Y aquí. Les estoy mostrando. Espero. Les sirva. El video. Está un poco largo. Pero se los estoy haciendo. Completo. Para que no queden dudas. Como preparar las. Hojas. Y los tamales. Y vean. Que fácil es. Los tamales. Los estaré cocinando. A fuego alto. Por una hora. Y treinta minutos. Ya que son de masa cocida. Los tamales. De masa cruda. Los dejo cocinar. Por más de dos horas. Y vean. Ahí está el tamal. En hoja. En hoja. Sin hoja. Solo. Con aluminio. Le pongo unas hojas. Le pongo la tapadera. Y dejamos cocinar. Después de una hora y treinta minutos. Los tamales salvadoreños. Están listos. Y vamos a compartirles. Como nos quedaron. Si llegaron hasta el final del video. Gracias por el apoyo. Y si así Dios lo permite. Nos vamos a saludar. En un próximo video. Y vean. Que deliciosos. Se miran. Y quedaron los tamales. Gracias. Gracias.